El Marias Campin se encuentra en Isla Mujeres y dispone de piscina al aire libre y restaurante a la carta. También proporciona conexión wifi gratuita en las zonas comunes y cuenta con una zona de playa privada. Las habitaciones incluyen aire acondicionado, minibar, baño privado con ducha o bañera y toallas, ropa de cama y ventilador. El establecimiento también dispone de mostrador de información turística y los huéspedes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades tanto en el hotel como en las inmediaciones, entre las que se incluyen snorkel y piragüismo. También proporciona aparcamiento gratuito. El hotel está a 400 metros del Parque Nacional El Garrafón, a 5 kilómetros del Dolphin Discovery Isla Mujeres y a 5,1 kilómetros del aeropuerto local de Isla Mujeres. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com